En este video les voy a mostrar cómo desarmar esta bomba de agua, le voy a cambiar los baleros y el sello de agua porque tira mucha agua y le voy a prender aquí para que vean cómo hace ruido. Como pueden ver hace mucho ruido la bomba y tiene desgastados el sello de agua y los baleros. Para poder desarmarla se le coloca una llave de media y voy a poner un martillo para darle golpes. Después que se la aflojó ya con el martillo se la puede dar a mano. Bueno ya después que se le saca el tornillo vamos a hacer lo mismo con nosotros tres. Bueno ahora esta tapa se quita con un desarmador y un martillo. Me voy a dar unos pequeños golpes igual de este lado. No. 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 Bueno para quitar el impulsor se necesita desarmarlo por la parte de atrás para poder extraerlo. No. 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 con un formón a pedacitos bueno aquí ya salió puros golpecitos en esta tapa voy a y estos tornillos pues voy a utilizar una llave 916 y le voy a dar unos pequeños golpecitos bueno después de quitar los tornillos le voy a dar unos pequeños golpes con un martillo aquí ya salió después hay que quitar estas tuercas para así facilitar que salga esta tapa voy a estar utilizando este aflojato todo le voy a echar un poquito le voy a quitar con una llave bueno ahora para sacar esta tapa le voy a dar unos pequeños golpecitos se debe sacar con mucho cuidado cuidado para que no se rompa el clutch y bueno ya lo voy a sacar yo con mucho cuidado este es el clutch este es el que debemos sacar con mucho cuidado es el que activa el platino después de continuar le voy a dar una limpieza profunda con una pequeña brocha que la verdad está un poco sucia ahora para quitarle el balero voy a ocupar un extractor voy a empezar a darle vueltas bueno en ocasiones está un poco duro pero ya ya lo aflojé y aquí ya salió ahora para sacar esta tapa si no tienes algún lugar en donde sujetarlo lo puedes hacer de esta forma yo también Bueno, aquí ya salió Con mucho esfuerzo y dedicación a mi trabajo Que, miren, este ya salió Ahora para extraer este balero Que es un poco más grande Le voy a aplicar un poco de afloja todo Y voy a aplicar otra vez mi extractor Bueno, aquí ya salió Bueno, entonces es lo que se le deben de cambiar El sello de agua y los baleros Para que no tire agua y no abra ruido Este es todo el video por hoy Espero les haya gustado Denle like, compartan, suscríbanse Si tienen alguna duda en la barra de comentarios Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video